muy buenas a todos niños y niñas bienvenidos a mi canal aquí estamos justo justo donde lo dejamos en el vídeo anterior de acuerdo después de haber conquistado está este campanario de acuerdo entonces vamos a bajar un cartel acabo de ver que hay un cartel de propaganda por aquí no sé si estará en alguna entre plantas o estará abajo vamos a encontrar la tirolina aquí la tirolina valió la tirolina estoy llevando como arma de una mano el el trabuco este lanzagranadas que bueno la verdad que está bien para defenderse pero es que prefiero primero que abastecerme con munición porque ando un poquito un poquito mal no el arco el arco el arco y la ametralladora es que mira está ahí está ahí está ahí o si no ya vendremos a poder ya vendremos a ver vamos a hacer un viaje rápido a teníamos teníamos tienda aquí vamos a ir para el viaje rápido sí girat bueno vamos a ver si nos abastecemos con un poquito de munición y lo que vamos a hacer ahora es la misión de la senda dorada de acuerdo vamos a comerciar arma desbloqueada muy guapo muy guapo armas automáticas una escopeta parece ser trabuco sí señor pistola bien entonces no tengo objetos para vender no tengo objetos no tengo objetos para vender ahora que es raro que no tenga objetos no puedes vender objetos la cartera está llena comprar algo tirado vale 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 entonces lo que vamos a hacer es primero rabastecerme vale y ahora lo que vamos a hacer es mirar vamos a ver vamos a ver los elefantes pintados los elefantes de equidad quedarán pintados con colores festivos hay que desbloquearlo mediante you play bien armas a una mano desbloqueado magnum ostras pedrin ostras pedrin 60.000 a la chaca la chaca para la chaca 60.000 vale pues yo creo que si no tenemos dinero de sobra comprada la mano confirmar compra sí a lo mejor me la equipo ya y me quito él si el trabuco es está bien pero bueno al final llevo granadas y cócteles molotov bueno para defenderme yo esto solo ya vale está bien con el pequeño helicóptero este pues hay zonas que desde arriba lanzando las granadas las limpias enseguida vale tenemos estos accesorios pues solo tenemos una mira mira de visión nocturna mira de punto rojo y mira reflex vamos a ponerle vamos a ponerle de punto rojo mira reflex mira punto rojo mira punto rojo comprada vale pintura vamos a vamos a atunearla en negro verde o qué es esto tío qué bueno especie de camuflaje a tigrado y color burdeos tierras secas muy chula acechador oro vamos a poner esta en oro vamos a ponerla en oro pintada y a tomar por saco listo vale he hecho eso que más armas tenemos armas se ha desbloqueado vector cadencia de fuego vamos a tope comparar comparar a la que tengo es esta con una precisión alta y bajamos la precisión es que tiene más daño que por ejemplo el vector esta tiene poco alcance no me interesa entonces igual lo que vamos a hacer más dejarlas y comparar es que la cadencia de fuego me sube si cojo el f1 pero pero no yo creo que no me interesa comparar únicas armas únicas rebelde stormer y no hay munición que ya tenemos mapas igual compramos algún mapa vamos a ver del mapa el mapa el mapa el mapa las máscaras de veces que me vuelvo loco buscando las máscaras de verdad o sea lo encuentras la localización evidentemente pero luego para para la hora de encontrarlas me cuesta muchísimo a veces están muy bien escondidas algunas objetos del norte de kirak botines del centro de kirak ropa es que tengo ya mogollón de cosas desbloqueadas para buscar lugares del norte de kirak objetos del noreste y la máscara vamos a congeló de máscaras máscaras desbloqueado de lugares por gastar para poder vender y y abastecernos otra vez así que al final acumulas verdad que al principio se hace como que cuesta un poquito conseguir dinero pero enseguida enseguida acumular dinero de una forma muy rápida yo enseguida la la hacienda que la puedes tunear entre comillas no y hacer cositas y tal pues enseguida compras todas las ampliaciones que le puedes hacer y tal vamos a comprar un mapa más para tener sitio para conseguir más dinero en caso de abrir cofres y demás objetos del norte por ejemplo y botines del centro tenemos ahora 755 mil vamos a seguir vale vamos a dirigirnos hemos dicho aquí tenemos un diario creo que estás está enterrado que leches tío rueda de mani y un diario vamos a ir vamos a ir y luego no vamos a hacer la misión vamos a hacer la misión es que luego si no esto es una rayada tío vamos a hacer la misión de la hacienda dorada vamos a dirigirnos hasta ahí de acuerdo sería genial tener por vehículo tendremos eso seguro vehículo tendremos fijo los poblados pero tener el pequeño helicóptero no es que no es que no es que es para allí pero es que va a haber aquí un coche una furgoneta un algo o que no es que no no es que es la niña llevo el arma no es que llevo la marca no es que vamos a poner el arco y el operador Dios, que no va a haber aquí un coche Voy a subir aquí Si no hay No voy a perder más, entiendo Estiro andando Y me aproximo A ver, ¿dónde estamos? Aquí Es que no tenemos una zona de viaje rápido Tampoco muy cerca, ¿no? No Vamos a seguir Vamos a ir a pata Y... Vamos a ir así Lo dicho, vamos a ir a pata Y si nos encontramos algún vehículo Esperemos que sea amigo y no enemigo Pues lo pedimos prestado Y ya está Aquí hay un cofre Mira, vamos a cofre Vamos a cofre Vale Hecho Vamos a seguir Nunca he usado las Las torres de posición Que tenemos colocadas A los lados de la carretera Nunca, la verdad que nunca me han pillado bien Si me he cruzado con algún congo y tal Estaba yo Yo solo Y bueno Lo he tumbado yo solo Pero Sería guay que coincidiese Un convoy O algún evento De karma En el que Nos pille al lado De De las Torres de posición De los lados De los laterales De la carretera Joder No fastidies Ahora los Es que tío Hay 40 Y la madre encima Hay un coche Tío Corre A correr Mata al teniente Se lo podían comer los lobos No, y se lo comieran los lobos Tío Vale, vamos allá No, me vengan los lobos Tío Los lobos No Los lobos Tío Que están los lobos detrás Joder Oye, ya tío Ya, ya, ya Eh, ya 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 Y hay más Tío Me voy a Joder Con los lobos Macho Tío Ya vale ¿No? Ya, tío No hay espelleje Ostras Tío, es que cuando te rodean los animales De verdad, tío Son muy Muy perretes Bien, quiero coger lo que lleves Creo que está atravesando Está atravesando la rueda Genial Lo he atravesado con la cabeza Este, este, este Aquí A ver, oye Déjame, tío Tío, vamos a mover el cuerpo Poder coger Venga Hala Soltar cuerpo Listo Bueno, cogemos coche Y nos vamos Misión de senda dorada La musiquita la verdad que es cansina Las enlizueras son un poquito cansinas Hay un caja Hay un caja Hay un caja Hay un caja Pero bueno Lo dejo para luego Vale, que también yo le voy a morir Dos momentos Vamos a ir a hacer la misión Ostras lo que hay ahí, colega Ostras, no los había visto No los había visto Ostras Mira, la reparación de la luna Cuesta un dinero, chico Prácticamente todos los campanillos de Kiran Llevan a vuestros oídos Y mi voz Antes de lo pelear Alucinante Alucinante Sino que voy a compartir La identidad del hombre Detrás de todo esto AJ AJ Gay O mejor AJ Kale Porque todo AJ Kale No, 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 no ¿Vienen detrás? ¿Vienen detrás? Díganme Se hace llamar AJ Kale Que suena muy americano Pero no le importa Si le llaman por su nombre Kiratí AJ Kale Vale, vale, vale Llegamos, llegamos 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 Vale Listo Es aquí Arre 2 Arre 2 Y tal Arde ahí En el infierno Vale Ah no Pero si es que Pensaba que habíamos llegado Bueno Vamos a conocer los cofres Me he despistado Un mogollón Tío He visto como que se cortaba La señal del GPS Por así decirlo Y pensaba que habíamos llegado Tío ¿Dónde está el Otro cofre? ¿El otro cofre? Arriba, arriba Arriba El otro cofre está Arriba Y no hay Acción Está el caliente El convoy está aquí Otra vez Ahí delante ¿Se ha parado? ¿Se ha parado el convoy? Qué raro O sea Nunca se me ha parado Un convoy ¡Ay! ¡Al fuego! ¡Salid de aquí! ¡Ala! ¡Venga! A volar ¡Ostras tío! ¿Quién viene ahora? ¡Ostras tío! ¡Qué pesados son tíos! Que no te dejan descansar Nunca Siempre están tío Están por todos lados Son muy 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 pesados Son muy Pesados Han volado ¿No? Se han ido Quería repararlo Llevarlo Y me he equivocado De botón Y lo que he hecho Es volarlo Bueno, es igual Recompensa Aceptada Vale En otro coche Ah, no estés bueno Vamos a Bueno, ¿qué hacemos esto? ¿Qué hacemos esto? Y vamos No sé si es que llevábamos antes Me da alguna En el cristal roto Y vamos a Nosotros ¡Otra vez! ¡Hala! A tomar por saco ¡Hala! Ya no molestáis Vale Ahora tenemos que seguir a pata Por lo que veo Vale Vamos En estos casos Lo mejor es tener el El Ah, por allí podemos subir Me parece Estoy seguro Creo que sí Vale Plantita verde Que nos va a venir muy bien Vale Jeringuilla de curación Creada Jeringuilla de curación Fabricada Vale, perfecto Perfecto Subimos Por algún animal Es que es un no parar, ¿eh? Está bien Por otra parte Pero vamos Que es un poquito Tranquilito De visión en visión He sido abajo Está ahí la marca Del animal muerto Vale Estamos llegando Senda dorada ¿Qué es? Ay, está Está encerrado Está encerrado El tigre Ostras 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 No Ostras Tú quieto, ¿eh? Tú quieto No 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 Vale Vale He visto el cuerpo Necesitas aprender una elección He visto el cuerpo Y sueltará ¿Te preocupa que abra la jaula? Es lo que más me preocupa ¿De él no? De luego ¿Dónde está? Se la ha comido Ha soltado Debe soltar al tigre Y se lo ha comido, creo O no Hay unos Ostras Hay unos Hay dos osos Hay dos osos Con Tarzabem ¡Ostras! Que viene, que viene, que viene Joder Los putos osos Ya Es que Es que ya os digo Me dan más miedo Los animales ¡Oh! Que viene, que viene O sea que nos come el culo Chaval Me dan más miedo Los animales No, no Y viene Está ahí dentro Está ahí dentro Yo paso, tío Paso de tu culo, tío Paso de tu culo Paso de tu culo ¿Dónde está este cofre? O lo que sea Vale, cortamos esto Yo me voy para dentro Yo me voy para dentro A ver qué cuenta Mamita AJ Justo a tiempo Pagan va a empezar a hablar ¿Qué está pasando? Ni idea, hermano Pero ahora lo descubriremos Amado pueblo de Kirat Estoy seguro de que os encantará saber Que las noticias sobre mi muerte Son total y absolutamente erróneas Eparrete Estoy vivo Y no hay ningún problema Pero la vida Trae cambio Y os imploro Kiratíes Que os fijéis en mi ejemplo Y veáis la influencia positiva que tiene Cambiar Exige fortaleza Y sé que todos vosotros Sois fuertes Recientemente he experimentado cambios En mi propia organización La señorita Noor y Paul de Plur Tras años de dedicación Han decidido seguir su camino Estaréis de acuerdo conmigo En desearles el mejor de los futuros Al igual que ellos Hay que mirar hacia adelante No hacia atrás El intento de asesinarme No es más que un Síntoma de la resistencia al cambio Pero tranquilos Porque Yuma Lau Mi comandante en jefe de confianza Que dirige nuestras operaciones mineras En las instalaciones de K.E.O Me protege de cualquier asesino en potencia Ella preferiría morir Antes de que alguien me hiciera daño Adelante Os desafío Poned su determinación a prueba En resumen Cambiar es bueno Aceptadlo Vuestro rey está vivo Regocijaos Sí, claro Yuma está a la espera Como un centinela Así que Atreveos Es para cogerle y pisarle la cabeza, tío Súper carismático, me encanta El vegan min, pero claro Parece que nos está desafiando Las minas Sabes qué hacer Bueno Pues Nueva misión Punto de control Revancha Ve a la mina de oro Abandonada Vale Está a 400 metros Tenemos aquí un El borrocóptero este Le dorademos Vale Tenemos aquí un cofre Vamos a El cofre El cofre Tenemos Bueno, pensaba que era Un cerveza Solo que se era He pasado mucho tiempo Disculpándome por las primeras impresiones Que causa Yuma Tiene una habilidad innata Para hacer terribles presentaciones Me encantaría Que os conocieseis En mejores condiciones Ella es el motor De gran parte De mis éxitos Cierra acuerdos Con compradores internacionales Controla a Nur Y a Deplur Y hasta saca tiempo Para dirigir mi ejército O al menos lo hacía Hasta que se obsesionó Con las supersticiones Kiratías Cree que ignoro Las expediciones Un día al norte Para encontrar Esas pinturas Mágicas O lo que sea Comparto la teoría De que los pequeños hurtos Sirven para mantener La moral del empleado alta Pero hay un límite A los bolígrafos Que estoy dispuesto A perder Antes de cortar Alguna mano Está fatal El pavo este Está fatal Pero voy a activar Los subtítulos Subtítulos Aquí Vale Vale Ahora que Podáis leer Lo que dicen A la delta Del extranjero El extranjero Que se hace llamar Sir Nigel Dejó su ala delta En un saliente En un sitio Por aquí cerca Al oeste Nos pidió que lo vigilásemos Para que nadie lo usara Pero hace meses Que no sabemos nada de él Creo que ha pasado A tiempo suficiente Como para que nuestra Obligación de cuidar De su ala delta Deje de estar vigente Es una falta de responsabilidad Por su parte Dejar a otro así En una montaña Si alguien lo roba Será culpa suya Que bueno Toma por saco Que lo vigile Ostras tío Joder Pero es que esto es Es que es un no parar Este juego es un no parar Tío Este juego es un no parar Y viene tan pichy El colega Corriendo ahí Estoy aquí La muerte te purificará Si, si La muerte te purificará Si, si, claro Pero ahorita va a purificar Me voy a purificar yo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ha cubierto! ¡Lanta una granada! ¡Tía! ¡Hala! Purificado Eso sí La granada Eso es tonto Porque se ha tirado La granada En los morros Macho Se ha tirado La granada En los morros Cada uno hace lo que quiere Desde luego Unos cerdos ya O jabalíes O qué Bueno, vamos para allá Con el corropopter oeste Un cartel Para pitar esto Tira, tira, tira Tira, tira Barca y tira A ver si podemos ir subiendo De alguna forma Porque es que Si no, va a estar pitando Todo el rato Y me arraya la cabeza Vale 80 metros Llegando a las minas Vale, vale, vale Ya estamos Ya estamos Ya estamos Y no sé Que me voy a encontrar exactamente No sé si Vamos a asegurarnos primero Bueno, aquí No Aparentemente No hay nada Aparentemente En principio Busca Yuma Vale 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 Pues aquí no parece haber Gran cosa No sé Mina de Keo De Sbarquina Sbarquilla Sbarquilla Vale Texto para leer Seguimiento de los protocolos De seguridad de Durries En conjunto De nuestra toxina De transmisión De transmisión Aérea mejorada Hemos descubierto Una cepa nueva Vía Chukumbo Coricep sinensis Que tiene un efecto Mucho más potente Sobre los sujetos iniciales Hemos observado Resultados mutables En la coerción Y la implantación En sujetos de pruebas Que sufrían Alucinaciones visuales Les mantendremos informados Vale Seguimos Otro texto Informe de la expedición 4 General Yuma Necesito que me confirme Si quiere Que continuemos En este empeño Hemos perdido A la mitad De nuestros hombres En la montaña Y hasta ahora No hemos encontrado Ningún rastro De las tankas De Shangri-La Ni del monasterio Que la información Decía que estarían En estas coordenadas Para seguir con la excavación Necesitamos más hombres Y suministros La moral está baja Y mis hombres sufren De mal de altura Y congelaciones Pero a sus órdenes Vale No hay majas ¡No hay una rata blanca! Hay que te pinchar Mira, y me sube el karma Por matar ratones Despellez un rato Pedazo de carne Sí, pedazo Blandísimo Vamos a leer Lo siento En el agua Lo siento En la tierra Las visiones Nunca mienten Las visiones Han hablado Yuma, querida Por el amor del señor Vas a morir Lamento decírtelo así Pero es la verdad Más sincera Prefiero ser tan directo Como pueda A menos que huyas de aquí Vas a conocer El peor destino posible Corre Corre sin mirar atrás Corre hasta que Kirat no sea más Que un vago recuerdo Es tu única opción De sobrevivir Ahora queda un poquito De yuyu Este mensaje Vale Y ahora Tenemos Una flecha Tenemos A tope Y ahora Ah, vale, vale, vale No me he visto esto Es súper místico Estar aquí En la cueva Vale, dinero No sé si es que La cartera la tengo que ampliar Sí o sí Un mogollón de flechas Otro texto Los manuscritos en sánscrito La única persona Que he podido localizar En esta mierda de país Que traduce sánscrito Y The Player Me lo trae medio muerto He conseguido traducir Unas pocas piezas Del pergamino De la última expedición Antes de desangrarse Los demonios Han invadido Sangrila No de esta tierra No de la mente clara Alguien Algo quería quedarse Con Sangrila Son estos demonios Los proyectores de Raks Era esta la voz De Kalina Tengo que conseguir Otro traductor A ver Charlo Te faltaba Te faltaba A ver A ver Patético Pagan manda a un río A matarme Después de todo Lo que hice por él Antes de que la puta Desmadre llegase No tenía miedo Nadie podía hacerle frente Entonces tu padre Tu madre Como aparezca el demonio Ese raro Tío Querido de seguridad De seguridad De seguridad Ajuntó una La De nuestra toxina De verdad Aérea mejorada Es descubierto Una Que nueva De ella Tiene un efecto De La Voy a limitarme a leerlo No te ponen mayúsculas La verdad Es que Kirat Siempre Va A Hacer Que Cambies Por Eso Nunca lo hablamos En casa Mamá Otras Es un gran avance Para los pacientes Que nunca En la prisión Dures Ah Qué Paz Pedir Tío 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 Estas misiones Se enchufan El Polvo ¿Dónde está esta escena? ¿Dónde está esta escena? Al final tenemos que limitarnos a seguir la ría de sangre. No sé si va a poder salir. No. Por aquí. Puedo acercarme más. No voy a entrar en nuestras casas, si no hay que disparar. Punto de control, ahí tenemos que subir con el ancho. Vale, nos seguimos. Y mierda. ¿Tenemos las armas? No, no solo las armas. Destruye la puerta. Ostras, es que está lleno de los ninjas estos, tío. Me van a poner a caldo. Ostras, me está quemando. Ostras, me está quemando. Ostras, estoy aquí. Me la he llevado. No, tío. No, tío. Tienes que cubrirme arriba, tío. Tío, venga, venga, venga. No hay otro. No apareció ahí. No hay otro. No apareció ahí. Hay otro. Ah, pero... Joder, tío. Ya vale, ¿no? No, 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 no. Me la voy a poner a caldo a caldo. Y me la voy a poner, tío. Vale, tío, me la voy a poner. Vale, es que tío, no me puedo escribir, tío. ¡Aaah! ¡Se se te ha dado, tío! ¡Aaah! ¡Otra y activa! Es que no sé si van a estar saliendo todo el rato. Parece que venga a salir y venga a salir, ¿sabes? Es que... En este caso estoy aquí disparando o... a lo pronto. ¡Aaah! 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 En el IVA no veo cuánta salud tengo. Quiero pensar que no hay más. En el final hemos sobrevivido a duras penas, pero lo hemos hecho. ¡Se ve la puerta! ¡Se ve la puerta! Bueno, la puerta será esa, claro, me imagino. Yo no veo otra, ¡vamos! ¡Se ve la puerta! ¡Se ve la puerta! Bueno, la puerta será esa, claro, me imagino. Yo no veo otra, ¡vamos! 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 ¡Espera, joder! ¡Vamos! ¡Vamos! No sé si se ha salido, pero no lo he visto. No he visto la mierda así. Vale, aquí tenemos que volver a subir. Si no nos lo impide alguien. ¡Entra, tío! Vale. ¡Me mentía! ¡Pensaba que él lo superaría! ¡Tenía superarlo! Pero, lo que está roto permanece… permanece débil… Pero ni Payagán ni este país ¡me destrozarán! ¡Y tú! ¡Tú tampoco te romperás! Chaval, esto es súper, súper laberíntico. No, ahí vuelvo. A ver, a ver, ah, vale, vale. Guau, que hostia. Te vas a dar con una pared. Vale, sube, 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 sube. Vale, no se sube. Seguimos subiendo, enganchamos, subimos. Arriba, bien. Vale, a ver aquí. Y ahora. Por aquí no puedo ir. Por aquí no puedo ir. Por aquí no puedo ir. ¿Engancharnos? Y vuelvo a bajar. ¿Eh? Ah, allí, jo, no lo veía. Vale, subimos, nos balanceamos. Vale, enganchas. Enganchas. ¿Voy a suertarme? ¿Dónde? Hostia. ¿Dónde me he suelto? ¿Aquí? ¿Dónde me he suelto? Es que ahí me voy a... No me voy a... Hostia, lo que. Pero lo que ahí me es mucho, ¿no? Si he suelto aquí. Yo creo que sí, vamos. Vamos a subir arriba. ¿Qué vemos? Desde aquí. Vale, ¿qué vemos? Es que no veo una superficie... ¿Dónde? No, pero por aquí es una. Aquí. La opción sí la da. Vamos a subir un poco. Nos vamos a caer. Es que me voy a caer, es que lo sé. Es que me voy a caer. Lo estoy viendo. Lo estoy viendo, tío. A ver. ¿Aquí no me he venido? ¿Y ahí? Vale, vale, vale. Me maté. He saltado de muy alto y me he matado. Jo. Regi y Yogi. Esos los dos también peculiares son. Anda que no. Son peculiares, peculiares. Muy carismáticos. Venga, 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 venga. Vamos. Vamos, vamos. Tengo que ir. Vale. Vamos. Vamos, pero vamos. Vale. Venga, este es Featherman. Ahora, este es por ahí. Yipa. Vale, vale. Es que no lo había visto. Vale, ahí. Nos agarramos. Vale, ahora con más cuidadito. Vamos a defender. Y ahora con más cuidadito. Vale. Te matéis. Me he hecho daño, eh. Me he hecho daño. Voy a durar todo lo que pueda. Vale. El río de sangre. ¡Ostras, tú! ¡Uf! Pero que no tengo armas. ¿Qué pretende? Wow. Este me ha disparado. Ya estoy desarmado. de control. Cuando veo un muestre me gusta el muestre de nuevo. No sé salir de la misión anterior. Hija de puta que bestia. Me has pillado. Joder, tío. ¿Qué coño? Dejémonos de juegos. Xokua. Ambos sabemos lo que quieres. Nada de juguetes aquí. ¿Qué ayuda esto, tío? De verdad. Mierda, el demonio. Pues que... Me cago en mi vida. Pero qué es esto, tío. Hora de morir, Ejegale. Tío, pero que no esté el demonio. Hora de hacer lo que peiga en Moncari. Hora de matarte y de tirar las cenizas de tu madre en una focilla. Tío, el demonio. Tío, el demonio. ¡Sí! ¡Dios! Tío. ¡Dios! Una eliminación ¡Revención! ¡No! ¡Tigre! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! Es que el tigre... Los... ¡No! ¡No! Está aquí el puto tigre ¡Me voy a matar! Es que tío... Es que tío... Es que tío, salen los ninjas esos raros, el tigre, Kalinaj y su madre tío. Hora de hacer lo que peiga en Moncorin. Hora de matarte y de tirar las cenizas de tu madre en una pofilda. Tira, tira. Soma el mono. ¿Sabes? El tigre y su madre tío. Es lo que tengo, no tengo más. Un tigre no tío... Otro no, tío Es que me van a matar a todos Mira, ¿dónde está el Kalinath? Si a mí me interesa es ir a por él Por los enemigos antes Ir a por él Ven aquí Ven aquí, tío Que me tienes que acontentar Cura, cura La cava ya La cava ya Las tigres Mierda, cava, cava Tío, esto es pesadillesco, de verdad Que es una Pesadilla, tío, de verdad Una pesadilla Dispara Dispara, dispara, tío Dale, tío Ahora Pesad Vamos a tomar cosas Tú ya no me gustas Vale 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 Vamos a tomar cosas Qué tensión, de verdad Trofeo Tres seguidos Mamita Yuma ha muerto Has matado al demonio de Durges Tranquilo, AJ Paygan Será el siguiente Bien A ver si es verdad Bueno, pues Llegados a este punto Aquí lo vamos a dejar Por ahora Hasta el siguiente vídeo Muchas gracias por estar al otro lado